Muy buenas noches, 8 de la noche con 34 minutos, 22 de mayo del año 2017. Gracias por estar con nosotros, 8.34, vamos con las noticias, no sin antes recordarle los medios para que se pueda comunicar conmigo. El Twitter es arrobaalexisolano12, Facebook alexisolano, son los medios para que se pueda comunicar directamente conmigo. Vamos con las noticias, esto sucedió mientras usted y nosotros dormíamos, el reporte nocturno. Ocurrió en Puebla, mientras usted y nosotros dormíamos, Jimena Mora, la reportera de la noche. ¿Cómo estás Jimena? Buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo desde el Boulevard Las Torres y la 14 Sur, porque justamente aquí en este cruce, mientras usted dormía, un conductor se dio a la fuga tras chocar al vehículo que tenemos en pantalla. Les comento que el responsable se pasó la luz roja del semáforo por lo fuerte del golpe, el auto blanco terminó impactado contra este semáforo. Una mujer que viajaba a bordo de este vehículo resultó herida y fue trasladada a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja. Pues así fueron parte de los hechos que marcaron la madrugada de este lunes a la ciudad de Puebla. Regreso con ustedes. Muy buenos días. Gracias, Jimena, por tu reporte. Muy buenos días. También le comento, fue detenido un joven de 20 años por fumar marihuana en vía pública y acosar a las mujeres que caminaban sobre la 9 Oriente y Boulevard 5 de Mayo. El hombre fue remitido al juez calificador por la policía estatal. Y hay un auto abandonado, sin placas, o más bien con placas, perdón, del estado de Veracruz, en la calle 97A Oriente y la privada 2B Sur, en la colonia Arboledas de Loma Bella. Los vecinos dicen que la unidad apareció de la noche a la mañana. La policía estuvo en el lugar e informó que el vehículo no cuenta con reporte de robo. Al parecer, pertenece a un taller mecánico que se ubica en la zona. En el transcurso de este día van a continuar las investigaciones. Por lo pronto, el vehículo está a nivel de piso sin una llanta. Ocho de la noche con 37 minutos. Vamos con más noticias. Le comento que un trailer se queda sin frenos en la México-Puebla. Quítese de aquí, quítate, abre el camino, abre el camino. Yo venía bajando Río Frío y el carro se me tiró sin freno. Al paso que venía sin control, había dos patrullas de la policía federal. Y ellos salieron detrás de mí para apoyarme en la circulación y defender el tráfico. Al paso que venía sin control, había dos patrullas de la policía federal. Al paso que venía sin control, había dos patrullas de la policía federal. ¿Todo bien? Está bien, está bien. ¿Está bien? Vente para acá, vente para acá. Vente, vente, vente. Todo bien, todo bien. Todo bien. Bien. La policía federal hizo una gran labor, un gran trabajo a obtener el tráfico hasta que volver a llegar a la rampa de la nave. Todo bien, todo bien. Todo está bien, ¿no? Todo está bien, ¿no? Todo está bien, ¿no? Todo está bien, ¿no? Se lo agradezco mucho, la verdad que fue una gran ayuda. Lo agradezco muchísimo, ¿no? Todo bien, gracias por el apoyo. Ocho de la noche con 40 minutos, hacemos la primera pausa del día, volvemos de inmediato, no se vaya, hay más al regresar. Por ti nos adelantamos. Da el clic en Terrawi, con ofertas como estas. 20% de descuento en todas las pantallas de 48 pulgadas o más. 20% de descuento en todos los refrigeradores con despachador de agua y duplex. Y 20% de descuento en todos los videojuegos. ¡Ahora, chocho! Mi amor, se me antojó un tamal. ¿Ahorita? Ajá. Me andabó todo. ¿Qué onda más? No encontré tamales. Son los nuevos tamales La Costeña. Solo un minuto del microondas y listos. Nuevos tamales La Costeña. Listos cuando se te antojen. 8 de la noche con 44 minutos. Ya volvimos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con más noticias. Le comento que fue abierto el primer museo del chocolate en Nueva York. El Choco Story, inaugurado en Nueva York, muestra a los visitantes la historia del chocolate. ¿De qué se trata esto? Vamos aquí a conocerlo. En Nueva York, fue abierto el primer museo del chocolate fundado por el famoso pastelero Jake's Torres, quien dijo que esta es una forma de compartir su pasión con la gente. El Choco Story, Nueva York, está ubicado en la tienda Insignia de Torres, el cual muestra artefactos que van desde los mayas hasta los europeos. Además, cuenta con pantallas interactivas en las que explica el origen y procedimiento del chocolate. No obstáculo, se puede emitir la tienda. No obstáculo, se puede emitir la tienda de fresca. No obstáculo, se puede emitir la tienda. No obstáculo, se puede emitir la tienda y obtener la tienda. Y ehanmo, tenemos que agregarlos y mezclarlo con la gr coefficientura. Pero ya que ahora tenemosチón, el chocolate es mucho más más sana, Nucemos, te puede emitir la acidez. el sabor es completamente diferente, es en realidad mucho mejor ahora. Basicamente cuando hablamos de chocolate líquido, tienes que hablar de los contenedores y todos esos son copos con historias diferentes pero creo que los más interesantes son los copos en la derecha, los cuatro copos que ves se llaman los moustachos Para los hombres o las mujeres que usan moustache en ese momento cuando bebés los chocolates hot porque hay este pequeño rato aquí, el chocolate no va a calcular su moustache este chocolate hot fue hecho con un molinillo que crea una forma sobre el chocolate así que si tienes un moustache, esa forma va a ir sobre tu moustache, así que eso protege Un guía ofrece a los visitantes un recorrido en donde detalla las nueve variedades de chocolate que existen en el museo La gente me pregunta ¿qué es el mejor chocolate? y siempre les digo que el mejor chocolate es el chocolate que te amas el chocolate que te recuerda de tu adolescencia, el chocolate que te habla no importa si es 80% de contenido de coco, 60% de contenido de coco si es europeo o americano, no importa, es algo que tienes que disfrutar El costo para ver la exhibición va desde los 10 hasta los 15 dólares Nico corre tras su balón, tras un balón para alcanzar sus sueños Este es mi pueblo, Paipote, más atracta la fundición Paipote por ahí pasó el agua y cubrió, abarcó todas las casas que están hacia allá la gente de aquí se fue por el miedo de morir porque el agua era de verdad a miedo, porque era mucha cantidad de agua Así recuerda Nicolás Freyana a sus 11 años el temporal de lluvias que el pasado 25 de marzo de 2015 provocó 17 aluviones simultáneos arrasó poblados y caminos en el desierto de Atacama una tragedia que dejó 28 desaparecidos, 59 muertos y cerca de 30.000 damnificados pero Nicolás ya no piensa en aquellos días difíciles su presente está lleno de vitalidad y sueños el año que viene postulará el colegio salesiano y si las cosas salen bien, de ahí a la universidad además ahora está entusiasmado con el equipo de fútbol que ha formado con sus amigos Después del reunión, regresó Fútbol Más a nuestra cancha porque la verdad, sin Fútbol Más, era súper aburrido las tardes eran súper aburridas y cuando llegó fue una manera de entretenernos a todos a todos los niños que ustedes están viendo Se trata de un proyecto de UNICEF y la organización no gubernamental Fútbol Más para afrontar las consecuencias postraumáticas provocadas por el desastre natural que trabaja con 200 chicos de las provincias de Copiapó, Tierra Amarilla y Chañaral Todos los días después de estudiar Vico y sus compañeros asisten a un centro polideportivo de la población Estación donde sueñan con emular las hazañas de Alexis Sánchez o Claudio Bravo Fútbol Más es como algo, sirve para apartarse de eso, para darle más al deporte en vez de a las drogas y a todo lo malo, esto es algo bueno le sirve mucho a la gente, a los niños, la gente para las ligas Coopera, ayuda, es una manera de unir familia, de unir gente, de unir comunas Así como Nicolás, otros chicos han cambiado la perspectiva de su futuro gracias a UNICEF que con sus programas no solo contribuye a que superen paulatinamente la catástrofe que provocó el inesperado temporal de lluvias del 2015 siendo que a través del deporte pueden alejarse de los peligros que acechan a la infancia y la juventud en cualquier barrio vulnerable 8 de la noche con 55 minutos vamos a la primera pausa del día, volvemos de inmediato, no se vaya, hay más al regresar gracias por continuar con nosotros, vamos con más noticias vamos hasta Chihuahua, donde internos asesina a su pareja y después se suicida en un cerezo vamos ahora contigo Mari Carmen Rodríguez hasta Ciudad Juárez Chihuahua vamos ahora contigo Mari Carmen Rodríguez hasta Ciudad Juárez Chihuahua adelante Mari Carmen que tal buenas tardes, un gusto saludarlos desde Ciudad Juárez con la información importante que se registra en esta frontera y es que un interno del cerezo estatal número 3 se quitó la vida tras haber asesinado a su pareja sentimental fue localizada una persona sin vida al interior de este cerezo estatal número 3 quien respondía al nombre de Juan Francisco Antonio Hernández de 40 años de edad quien se localizaba en el interior del penal desde el año 2001 debido al delito de homicidio asimismo una persona del sexo femenino al parecer se encontraba con él en la visita conyugal y se presume hasta ese momento que fue ella privada de la vida por su pareja sentimental Juan Francisco quien posterior a ello se suicidó después de perpetrar este nuevo homicidio el hecho se conoció cuando un celador asignado al área de la visita conyugal tuvo que derribar la puerta de una de las habitaciones para ingresar y realizar el hallazgo de ambos cadáveres de acuerdo con primeros informes la dama debió abandonar el penal por la mañana pero el custodio asignado a la habitación de visita conyugal reportó que no respondía ninguna persona y la puerta estaba cerrada de manera hermética con ayuda de otros compañeros forzaron la puerta y localizaron a la mujer muerta en el piso mientras que al hombre quien está se encontraba colgado de uno de los barrotes en el lugar se encontró cabe señalar un mensaje póstumo dirigido a la familia del interno mientras que las investigaciones quedaron a cargo de los agentes de la unidad de delitos contra la vida hasta aquí la información desde Ciudad Juárez muy buenas tardes regresamos al estudio gracias Mari Carmen buenas tardes las 9 ya nos vamos gracias por haberme acompañado nos vemos el miércoles aquí 7 de la noche con 50 minutos que pasen excelente noche hasta pronto gracias 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 gracias